El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Seguíos! ¡Seguíos! ¡Beni, beni, venigas! ¡De memoria fachilas! ¡Seguíos! ¡Seguíos! ¡Espaz, vincenis! ¡Viname, vencí! ¡Seguíos! ¡Seguíos! ¡Espaz, vincenis! ¡Viname, vencí! ¡Espaz, vincenis! ¡Viname, vencí! ¡Seguíos! ¡Seguíos! ¡Sons, simpanis! ¡Beni, vencí, vencí! ¡Sons, simpanis! ¡Espaz, vincenis! ¡Espaz, vincenis! ¡Viname, vencí! ¡Espaz, vincenis! ¡Viname, vencí! ¡Seguíos! ¡Seguíos! ¡Beni, veni, venigas! ¡De memoria fachilas! 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 El es paz, mi querido, mi la verdad es que se te vas, se te vas. El es paz, mi querido, mi la verdad es que se te vas.